les doy la bienvenida a un nuevo vídeo en esta oportunidad les enseñaré a cómo pasar todos los modos de supervivencia que tenemos hasta la fecha de su vida de este vídeo cabe mencionar que con pasar me refiero a la supervencia normal no a la supervivencia infinita ya que como su mismo nombre lo dice no pararán de venir aleadas hasta que te eliminen sin más que comentar disfruten del vídeo el orden que llevaré en el presente vídeo es que ven en su pantalla desde la lista de actividades vamos a comenzar con la supervivencia llamada cementerio algo que te recomiendo para que tengas buena visibilidad de los enemigos es cambiar la hora del día a mañana y el tiempo has oleado además iniciar full de snacks y chalecos al comenzar tendrás un pequeño margen para prepararte para la primera oleada y en cada oleada tendrás el mismo margen de tiempo este tiempo lo vamos a utilizar para analizar el terreno y buscar una ubicación estratégica para eliminar a los enemigos que vengan muy fácilmente la primera holada siempre será la más sencilla por lo que te recomiendo tratar de recibir el menor daño posible para administrar bien tus recursos en las partidas de supervivencia saber administrar tus recursos como los snacks y chalecos es muy importante por lo que no los desperdicies a menos que sea conveniente para los modos de supervivencia el armamento que recomiendo es el siguiente la ametralladora de combate ya sea su versión mk2 pero lo importante es que le coloques todos sus accesorios para poder levantar el arma ya que si no disparas desde tu cintura lo cual no recomiendo porque le quita efectividad al arma además cualquiera de las dos carabinas la normal o la especial en cualquier versión pero lo importante es que le coloques todos los accesorios posibles además recomiendo la mini bull para limpiar rápido a los enemigos numerosos ya que son un gran problema en las últimas oleadas ya que vendrán con muy buenas armas y con habilidad de tiro profesional además un lanzacohetes para eliminar a los helicópteros o vehículos terrestres bombas adhesivas y de proximidad para aprovechar el efecto que éstas ocasionan al explotar por no decir que servirá para eliminar a enemigos que se peguen mucho en pantalla y el transcurso que he estado comentando algunos consejos pudieron visualizar las posiciones que utilizo para eliminar a los enemigos además les recomiendo considerar los puntos de aparición de los vehículos de tierra o aéreos y en las rondas en que aparecen ya que no en todas las oleadas aparecerán estos refuerzos un consejo adicional que les brindaré es que apunten siempre a la cabeza para eliminarlos muy fácilmente ya que mientras más oleadas avances aparecerán más enemigos tendrán mejores armas mejor habilidad de tiro pero lo más importante mayor salud como pudieron ver a pesar de sólo ser un enemigo casi me elimina y es por ello que los modos supervencia suelen ser el talón de aquiles de muchos jugadores ya que he visto muy buenos jugadores que hacen pvp pero donde flaquean es cuando le pones un montón de enemigos y se van con todo pensando que es un pvp los modos supervencia son para que mejores tu habilidad de tiro cobertura uso rápido de los snacks y chalecos aprovechamiento de terreno entre otras cosas que de momento no vale la pena mencionarlas sé que muy probablemente mencionen que este modo de juego es muy irrelevante ya que para me tengo que tomar la molestia de aprender a disparar bien si existen vehículos que me facilitan ello y querido he allí el problema somos muy dependientes de muchos vehículos y eso ocasiona que nos quejemos de la dificultad de los enemigos en mi caso yo compartí ese pensamiento ya que pensaba que vehículos como el kuruma estarían siempre disponibles para ser utilizados sin embargo si has jugado una misión complicada donde no tengas opción de sacar tu vehículo como por ejemplo el escenario del juicio final verás que hay mucha gente que se queja de su dificultad pero te apuesto que si le preguntas que tanta habilidad de tiro tiene pues no sabría que responderte o te mentiría diciéndote que sabe mucho pero en mi opinión donde se ve que realmente tienes habilidad con el arma y con la cobertura es en este tipo de modos la supervivencia o en misiones donde sólo eres tú y tu arsenal como verán ya estamos a un poco más de la mitad de completar el modo supervivencia cabe mencionar que el número de oleras que deberás superar para completar la supervivencia es de 10 oleadas recordarles una vez más que cuando quede un enemigo o muy pocos enemigos aproveches en recoger vida y chaleco para evitar gastar los de tu inventario cabe mencionar que si tenías pensado utilizar los vehículos que te dejan los enemigos te voy diciendo que no es posible conducirlos pero si empujarlos a donde tú quieras posicionarlos con ayuda de la atomizadora sin embargo al empezar la siguiente ronda los vehículos desaparecerán por cierto si notan que utilizo más la minibull que mis demás armas esto se debe a que la minibull funciona mucho mejor que las dos anteriores además si siguen mi consejo y se posicionan en este lugar les recomiendo colocar minas de proximidad en ambos lados en el derecho e izquierdo para que te ayude a eliminar a los enemigos en caso que aparezcan desde ambos lados por cierto si te llega a pasar que tienes a los enemigos detrás de un muro pues utiliza el francotirador y sin apuntar disparales hasta eliminarlos ya que aunque no parezca si disparas el francotirador pegado a un muro la bala transpasará el muro y le caerá al enemigo algo que también deben tener en cuenta es recordar en donde colocaron sus minas de proximidad ya que se pueden eliminar ustedes mismos si llegan a pasar por una mina colocada anteriormente recuerdan que les mencioné que los enemigos tendrían mejores armas en cada ronda pues a partir de la ronda 8 se empieza a notar ya que vendrán con ametralladoras y éstas te infligen muy buen daño y si te preguntas por qué tú no infliges el mismo daño pues se debe a la resistencia incrementada que tienen además porque tienen el famoso one hit en la oleada 9 es donde la cosa se pondrá muy seria ya que los enemigos ahora tendrán minibun por lo que en esta ronda ten mucho cuidado y elimínalos rápidamente para evitar que se junten en especial los que tienen una minibun cabe mencionar que las armas que dejen los enemigos lo podrás tomar así como el dinero que sueltan para que ganes un extra aunque no sea mucho vigila constantemente tu radar para saber la ubicación de los enemigos y no te caigan por sorpresa aprovecha el terreno para cubrirte y curarte si lo necesitas pero no te demores mucho en la oleada 10 y última es donde te atacarán con todo lo que tengan y el número de enemigos que tendrán una minibun se incrementará sin embargo si sigues mi consejo y te quedas eliminando los desde esta ubicación se te hará muy sencillo además cuando detona un explosivo este deja fuego lo que quemará a los enemigos cercanos lo que ocasionará que no te disparen hasta que dure la animación de la quemadura para terminar sólo quedaría con eliminar a los helicópteros y para ello les disparas a la cola para que caigan rápido o si puedes elimina al piloto y esta manera se pasa a la supervencia llamada cementerio prosigamos con la supervivencia llamada supervivencia en el embarcalero recordarles una vez más que tengan la hora del día en mañana y el tiempo en soleado para ver mejor a los enemigos la primera oleada siempre será la más sencilla por lo que aprovecha en analizar el terreno para buscar una zona donde te puedas cubrir bien y eliminar a los enemigos sin mucho problema en la segunda oleada aparecerán más enemigos pero no creo que sea un problema para ti eliminarlos a partir de la tercera oleada es donde aparecerán regular enemigos y tienen la tendencia a juntarse por lo que mi recomendación es eliminarlos desde esta ubicación ya que en mi opinión es la mejor cobertura que encontré para eliminarlos sin problema aunque ten en cuenta que desde aquí eres blanco fácil para los helicópteros por lo que son los primeros a los que deberías eliminar para luego proceder con los demás recuerda dispararles a la cola para bajarte los muy rápido a partir de la oleada 5 es donde aparecerá el apoyo terrestre por lo que ten cuidado ya que suelen aparecerte por la espalda por lo que mi recomendación es eliminar los primero aunque si quieres evitarte sorpresas puedes colocar minas de proximidad para que te ayuden y no te agarren desprevenido de aquí todo lo demás en lo mismo quedarte en esta ubicación y eliminar a todos los que vengan en mi opinión esta partida de supervivencia es la que más fácil pasé ya que quedándome aquí pude limpiar sin problema lo demás como mencioné es sencillamente repetir los pasos hasta llegar a la última ronda donde te atacarán con todo recuerda darle prioridad a los helicópteros y luego a los de tierra y de esta manera se supera la partida de supervivencia supervivencia en el embarcalero prosigamos con la supervivencia llamada supervivencia en la granja les voy a ser muy sincero esta supervivencia es una que las que más se te complicar debido a que no hay un lugar recomendado donde cubrirte bien ya que aunque parezca el mejor lugar los enemigos no llegarán a dicha ubicación por lo que este lugar es más que todo para descansar y poder curarte y si te preguntas por qué no sencillamente me voy al piso de arriba es porque aunque parezca un buen lugar gran mayoría de los enemigos no subirá al piso de arriba además si tenías pensado bajar te voy diciendo desde ahora que al bajar eres blanco fácil para los enemigos por lo que no te recomiendo quedarte arriba por esta razón les pido una disculpa ya que lamentablemente no logré encontrar un buen lugar donde cubrirte y disparar aunque si encontré un lugar donde quedarte para descansar y curarte te recomiendo tomártelo con calma ya que es muy fácil aquí que te eliminen si vas a utilizar la zona de descanso te recomiendo monitorear las ventanas y los pasadizos cercanos ya que desde ahí te pueden eliminar además revisa tu radar periódicamente para saber la ubicación de los enemigos algo que te recomiendo es que si hay muchos enemigos en el segundo piso te recomiendo salir de la casa para que te sigan y poder eliminarlos fácilmente aunque ten presente que te pueden llegar enemigos por la espalda por lo que esto solo lo recomiendo cuando ya veas que ya no aparecen más enemigos luego de pensarlo bien me di cuenta de que este lugar es bueno para cubrirte pero para eliminar a los enemigos deberás moverte un poco para que los enemigos vayan a tu ubicación por lo general suelen aparecer enemigos por esta puerta si quedan enemigos en la parte de arriba sal de la casa para que sigan afuera y así poder eliminarlos rápido en la sexta oleada decidí empezar desde afuera ya que los enemigos aparecieron al frente mío por lo que aproveché en limpiar rápido la zona luego regresar rápido para evitar que me valen rico luego me fui moviendo poco a poco para eliminar lentamente para la oleada 7 y las que vengan cúbrete bien y mantén monitoreada tu vida disculpen si soy muy repetitivo pero es que esta supervivencia es una que tiene su dificultad porque como mencioné anteriormente no hay un buen lugar donde eliminar a los enemigos fácilmente aunque si un lugar de descanso donde no vendrán muchos enemigos y te sirve para curarte tranquilamente sin miedo a que te dañen en la oleada 8 casi me eliminan porque salía afuera y me cubrí en esta ubicación la cual no es buena porque vienen enemigos de ambos lados pero con algo de habilidad y suerte pude sobrevivir en la oleada 9 comencé eliminando a los enemigos de esta puerta ya que aparecieron ahí luego procedí a movilizarme para eliminar a los enemigos aunque este proceso fue lento en la última oleada la décima comencé a utilizar más la minigun porque aparecían muchos enemigos y ya no me quedaban chalecos por lo que mi chaleco más cercano lo guardé para cuando quedarán pocos enemigos avanzando pasito a pasito logré eliminar a todos los enemigos y para terminar destruía el helicóptero así como el tipo de la torreta y de esta manera con mucho esfuerzo y paciencia se logró completar la supervivencia supervivencia en la granja la siguiente supervivencia tiene como nombre supervivencia en el bosque en esta supervivencia no es posible modificar la hora del día sólo es posible modificar el tiempo esta supervivencia es una que las que más sufrí para encontrar la manera de superarlo pero al final lo encontré el lugar que les recomiendo es este en el que estoy ya que te projete del lado derecho algo adicional que les recomiendo es mirar al lado derecho donde estoy mirando porque me ha pasado que por cambiar de vista aparecían enemigos ahí y me terminaban eliminando por esta razón posicionate aquí y espera a que se acerquen los enemigos como siempre la primera oleada será muy fácil de superar un consejo muy valioso que te doy es que al comienzo no utilices la minigun guárdala para las dos rondas finales ya que si utilizas la minigun desde el inicio te puedes quedar sin suficientes balas y te pueden eliminar muy fácil créeme vas a necesitar la minigun en las últimas rondas en algunas ocasiones podrías tener la fortuna de que aunque te quedes mirando a donde te indique aparezcan del otro lado apoyo terrestre si eso pasa elimina lo rápidamente porque recuerda los enemigos vendrán del lado izquierdo en la oleada 4 aparecerá el primer apoyo aéreo un consejo que te doy es que elimines a los dos tipos de los laterales para que el helicóptero se quede sin artilleros y te de tiempo de movilizarte para coger vida y chalecos luego elimínalo para pasar a la siguiente ronda a partir de la oleada 5 los enemigos se volverán mucho más agresivos por no decir que tendrán alta probabilidad de hacerte one hit además el apoyo aéreo se puso en una buena posición donde me podía dar por lo que casi me eliminan es por este tipo de situaciones que se recomienda tener la fuerza al máximo y ser mayor de nivel 100 para tener la vida al máximo y antes que lo menciones la supervivencia no es para de poca experiencia ni mucho menos si recién empiezas claro que si tienes la fortuna de hacer esta supervivencia con tres compañeros se te va a facilitar mucho ya que desde esta posición cada uno cubre cada lado aunque la finalidad de la presente guía es realizar todas las partidas de supervivencia en solitario para que ganes mucha experiencia en tu habilidad de combate casi por terminar la oleada 7 aparecieron a la vez apoyo terrestre y aéreo por lo que me vi en la necesidad de utilizar mi francotirador mk2 con munición explosiva para eliminarlos rápido para luego eliminar a los enemigos restantes si recuerdas lo que te mencioné al comienzo recordarás que recomendé utilizar la mini boom a partir de las últimas oleadas pues yo recomiendo utilizarlas a partir de la oleada 8 ya que los enemigos se amontonarán mucho y no tienes mucho margen de error por lo que la mini boom nos asegura que todo aquel que pase lo vamos a eliminar cabe resaltar que en esta oleada aparecerá una unidad pesada o en otras palabras un enemigo muy resistente pero como tienes la mini boom lo eliminarás muy rápido en la oleada 9 es repetir los pasos con la mini boom eliminar a todos los enemigos que pasen vigilando tu vida en la última oleada es donde deberás tener mucho cuidado ya que todo tu esfuerzo se puede ir al tacho si no tomas tus precauciones primero elimina a los enemigos que se acerquen luego a la unidad pesada seguidamente aparecerá un helicóptero valquirie por lo que elimina rápidamente porque te hará buen daño de ahí elimina a todos los enemigos que se acerquen para terminar deberás eliminar el barraje pero ten mucho cuidado ya que hay enemigos en las torretas por lo que mi recomendación es con la munición explosiva dale a los costados para que explote y de esta manera se supera una de las partidas de supervivencia más complicadas de superar supervivencia en el bosque la siguiente supervivencia tiene como nombre supervivencia en glaseroes como siempre recordarles cambiar la hora del día en mañana y el tiempo en soleado para ver mejor a los enemigos esta supervivencia es una en donde no hay lugar donde cubrirte bien por lo que tendremos que crear nuestra propia cobertura para ello utilizaremos la atomizadora para mover las furgonetas de chatarra el lugar donde nos vamos a cubrir es aquí por lo que empujamos uno de los furgonetas a la entrada derecha para bloquear la entrada de los enemigos por cierto en la oleada 1 los enemigos no vendrán con armas vendrán con armas cuerpo a cuerpo por lo que súbete al otro furgon para evitar que te dañen cuando hayas tapado la entrada asegúrate de que ningún enemigo pueda pasar luego tendremos que mover el otro furgon a la entrada izquierda para bloquear la entrada de los enemigos tómate tu tiempo en colocar los furgones en cada lado y trata de no eliminar a ningún enemigo de la primera ronda hasta que hayas posicionado correctamente tus furgones que por cierto faltaría uno más luego de este recuerda verificar que no sea factible pasar para evitar pasar malos ratos el tercer furgón que vamos a mover es este de aquí y lo moveremos al lado del furgón rojo el del lado izquierdo al comienzo pensaba recomendarles que dejen aquí este furgón pero más adelante me di cuenta que venían enemigos con vehículos de este lado y empujaban el furgón por lo que no era el óptimo pero para las primeras rondas si servirá para evitar que los enemigos suban las escaleras y te ataquen desde arriba a partir de la segunda ronda es donde veremos si realmente funcionan las tres barricadas que colocamos mi recomendación es cubrirse con este coche y eliminar a todos los que vengan por el lado del frente por cierto te recomiendo utilizar un rifle para eliminar a los enemigos y sin apuntar o sea sin dar clic derecho solo con clic izquierdo a los enemigos que queden los eliminamos tomando nuestra distancia para la tercera ronda me di cuenta de que dispararle al furgón del lado derecho ocasiona que éste se mueva y los enemigos que no deberían poder pasar lograrán pasar y casi me eliminan además si lo notaron aparecieron enemigos por el lado izquierdo pero no por el lado que bloqueamos sino por el frente es por ello que para la siguiente ronda lo posicioné de otra manera en la oleada 4 aparecerá el primero apoyo aéreo por lo que dale prioridad en eliminarlo que por cierto te lo puedes bajar a tiros no es necesario usar un lanzacohetes o munición explosiva recuerda monitorear tu vida y cúrate cuando tengas baja vida rápidamente en la oleada 5 cometo el error de lanzar un explosivo cerca al furgón de la izquierda lo que ocasiona que se mueva y por lo tanto los enemigos podían pasar por ahí por lo que rápidamente volví a posicionar el furgón además el tercer furgón lo posicioné un poco más adelante para que bloquear completamente el lado izquierdo aunque no es perfecto ya que algunos enemigos pueden pasar pero no son muchos de la oleada 6 hasta la última me di cuenta que la posición de los furgones de la izquierda es muy buena ya que bloquean casi por completo a los enemigos de la izquierda por lo que sólo tengo que preocuparme por el apoyo aéreo y los enemigos del frente en la oleada 7 vi que el furgón no estaba correctamente posicionado por lo que lo volví a posicionar pero me demoré regular tiempo ya que lo empuje mal sin embargo la nueva posición que lo coloque me di cuenta de que era muchísimo mejor ya que me dejaba eliminar a los enemigos fácilmente con tiros a la cabeza en la oleada 8 es donde la cosa se puso sería ya que los enemigos vienen con ametralladoras pero con el bloqueo que coloque no se me complicó mucho aunque si punto tenía que estar atento a mi vida ya que me lo bajaban bien en la oleada 9 los enemigos traerán ningún por lo que tuve mis precauciones y por ello te recomiendo no asomarte mucho ya que te pueden eliminar muy fácil a los enemigos del lado derecho de tiros a la cabeza en la última oleada me atacaron con todo pero con los buenos bloqueos y la eliminación rápida de enemigos se logró pasar sin problema esta supervivencia es una donde tendrás que estar atento en cada momento ya que es muy fácil que te eliminen aunque estés cubierto y de esta manera se supera uno de las supervivencias más complicadas de hacer supervivencia en las héroes muchísimas gracias por ver el vídeo próximamente estaré subiendo las demás partes hasta la próxima en el vídeo no hubiera sonado si no fuera por el vista no no ¡Gracias!